Como ya sabemos, el continente asiático es la primera región que ha albergado a Suicune, el primer Pokémon legendario de tipo agua que hemos visto hasta ahora. Y si bien no es 100% seguro que sea el próximo a emigrar a América, sabemos que eventualmente lo podremos atrapar. Por eso en el video de hoy, veremos todo lo que necesitas saber, específicamente sobre Suicune. ¿Cuál es tu Pokémon favorito de la tercera generación y por qué? Y como seguidor destacado, tenemos a Steven Fuentes. Muchas gracias por seguirnos. Recuerda que si quieres ser un seguidor destacado, solo tienes que compartir este video y dejarnos un comentario. Ya que todos los Pokémon contrarrestantes son la forma más efectiva de derrotar y capturar a un Pokémon, hemos creado una pequeña lista con los 6 mejores Pokémon necesarios para derrotar a Suicune. Empezando con el tipo eléctrico tenemos, Raikou, con Impactrueno y Voltio Cruel. Zapdos, con Rayo Carga y Electrocañón o Rayo. Y por último, Jolteon, con Impactrueno o Rayo. Con los Pokémon de tipo planta, la situación es diferente. Cualquier Pokémon de tipo planta que tenga Rayo Solar, servirá contra Suicune, pero en especial los siguientes. Exeggutor y Minasaur. Pero aún así, una sexta y última opción viable también es Mewtwo. Algo importante que debemos mencionar es que es bastante probable que Suicune tenga poder oculto, lo cual significa que podría tener un ataque de cualquier tipo, excepto Normal y Hada, los cuales son 16 tipos de ataques disponibles para Suicune. Por esta razón, asegúrate de verificar qué tipo de daño realiza el poder oculto de aquel Suicune antes de continuar con la pelea. Esto se puede hacer simplemente observando contra qué Pokémon inflige daño super efectivo, para que así puedas descartar a estos tipos de Pokémon y sigas batallando con otros. Existe también una forma exacta de saber el tipo de ataque de un Pokémon contra el que estás batallando, pero necesitaríamos realizar un video hablando específicamente de este tema si queremos explicarlo realmente bien. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría que hagamos uno. Aún así, si tu grupo es lo suficientemente grande, saber el tipo de poder oculto de Suicune no será un factor determinante a la hora de enfrentarlo, pero un factor que sí es necesario saber es su ratio de captura. Si no utilizamos ninguna valla, la pokebola que lanzamos no es curva y el tiro es normal, solo tendríamos un 2% de chances de atrapar a Suicune. Por esta razón, es importante usar valla frambú dorada, un lanzamiento curvo y procurar atinar un buen tiro. Para esto último, puedes ver nuestro video de cómo lanzar siempre tiros excelentes. Con todo esto en combinación, nuestras chances de capturar al gran Suicune aumentan a 15.73%. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte, dejarnos un like y seguirnos en Facebook. Mi nombre es Jan, y como siempre, nos vemos en un próximo video.